Primero quería ver si pudo ver o escuchar o leer lo que dijo ayer el Intendente y quería su lectura, interpretación, comentario. Bueno, la verdad es que nosotros vemos que es el camino como para que una nueva prestataria se interese en seguir funcionando, en prestar los servicios en la ciudad de Formosa y garantizar la fuente laboral de los trabajadores, porque creo que hoy por hoy esto se construye a base de consenso y diálogo. Así que creo que nosotros desde el principio, cuando se inicia toda esta situación, siempre estuvimos predispuestos a escuchar propuestas, a consensuar y a dialogar. Así que bueno, la verdad es que ahí dejó un poco claro cómo se vino desarrollando toda esta situación y bueno, también aclarando la situación en la que está hoy por hoy el transporte también. Así que bueno, la verdad es que nuestra postura es que se restablezca de manera urgente el transporte público de pasajeros para así los trabajadores tengan su fuente laboral, por ende su salario y el pan de cada día en la casa, porque recordemos que ya van por tres meses que no cobran su sueldo y no podemos tener el trabajador parado y sin su salario. Bien. Javier, a todo esto de ustedes anoche, un poco partiendo de esto que nos estás diciendo, emitieron un comunicado con el gremio especificando, haciendo ya explícita la voluntad de trabajar con nuevas condiciones que propone la municipalidad como una forma de arrancar y después vemos. ¿Cómo se llegó a esa decisión? Y contanos bien qué han decidido al respecto. Bueno, recordemos que la necesidad del trabajador es urgente de volver a trabajar, por ende a cobrar su salario y consideramos que estando parado no vamos a producir y vamos a estar siempre en la misma situación y tal vez más agravante. Así que nosotros vemos con buenos ojos todo tipo de propuestas para que el servicio de transporte público se pueda restablecer, se pueda recaudar y por ende se puedan cobrar los salarios. Mientras tanto, en ese lapso que plantea la municipalidad, se pueda trabajar por parte de ellos, que de hecho ya lo están trabajando, por informaciones que nos dan a través del diálogo constante que mantenemos con ellos para que otra empresa se pueda hacer cargo del transporte público de pasajeros, que es lo que nosotros necesitamos, seguir sosteniendo la relación de dependencia porque tenemos varios compañeros que están próximos a jubilarse, necesitamos que el trabajador tenga su cobertura social y sobre todo su sueldo. Así que creemos que este es el camino, nosotros apuntamos al consenso y al diálogo y a que esto se pueda resolver de la mejor manera. A ver, ¿y ustedes hablan con el otro gremio, con UTA, para ver si esto se puede resolver sindicalmente, digo, desde el punto de vista de la predisposición que usted demuestra y dice tener y que el otro gremio por ahí está un poco más reacio a aceptar? Bueno, la verdad que tenemos, sí, tenemos diálogo con la mayoría de los compañeros que intercambiamos opiniones, escuchamos, debatimos, pero tenemos dos conceptos de luchas diferentes. El nuestro es ir por la vía del diálogo, del consenso, escuchar propuestas y también ser realista en qué condiciones está el trabajador. Así que yo no puedo decirle al trabajador, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar y mientras los meses corren, los alquileres no esperan, las deudas no esperan, los chicos no esperan y bueno, estamos en una situación en donde una salida le tenemos que encontrar porque si estamos parados vamos a estar dos, tres, cuatro y cinco meses porque esta empresa que estaba prestando el servicio de transporte ya tiene la decisión tomada de irse de la ciudad de Formosa, entonces una alternativa y una opción y una decisión inmediata tenemos que tomar, siempre y cuando estén dadas las garantías laborales de los trabajadores, que necesitamos de una manera urgente. A ver, pero garantía, cuando te hablan de garantía, ¿qué comprende? Porque tengo entendido que hay una oferta de unos 250 mil pesos de sueldo, muy lejos de lo que ustedes venían cobrando, bajo el convenio de UTA o general que regía la actividad, ¿hay gente que aceptaría volver a trabajar con ese ingreso? A ver, aquí es más o menos un concepto más, un poco, digamos, a ver, el planteo de la municipalidad es el siguiente, a través de este servicio de emergencia, a través de la emergencia del transporte, que el habilitativo es visitatorio, contrato de concesión, donde le da facultades a la toma de posesión de unidad para garantizar el servicio por el incumplimiento que dice la prestataria del servicio. En ese contexto, el municipio lo que ofrece es una base mínima de 250 mil más un porcentaje de la distribución de la recaudación diaria, o sea que no es 250 mil que el trabajador va a subir y va a cobrar solamente 250 mil, por otra parte está la recaudación diaria o mensual, hasta tanto en ese corto lapso, en ese corto lapso que le habilita el contrato de concesión, haya una empresa que se haga cargo del transporte público de pasajeros y estén dadas las garantías laborales del trabajador en cuanto a sus aportes y contribuciones, tanto de la obra social, jubilación y todo lo que tenga que ver cuando uno... O sea, los 150 mil pesos en mano, más los aportes. Más los aportes y el porcentaje de la recaudación diaria y mensual durante ese corto lapso que establece el... Los 120 días, de los 120 días. Y acá te consulto, Javier, finalizados esos 120 días, sabemos que la municipalidad está organizando un nuevo sistema, con nuevas líneas, comprando colectivos, sumando a privados también, para hacer totalmente un nuevo transporte. ¿Cómo se pararían ante ese nuevo sistema? ¿Continuarían con este esquema de cobro de sueldo así con una base y la recaudación? ¿O exigirían ya el sueldo de convenio? No, no, esto que estamos hablando es por un lapso que habilita el... Ahí está. El pliego de concesión, no es que esto ya va a seguir de esa modalidad, sino que hasta tanto una empresa se haga cargo de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. No es que nosotros vamos a aceptar, digamos, que este esquema ya va a quedar para el transporte público de pasajeros, sino que hasta tanto una nueva prestataria del servicio se haga cargo del servicio de transporte de la ciudad de Formosa. O sea, este es para salir del pozo en el que estamos. Oviedo, son casi las 10 de la mañana. ¿Qué saben cómo está la situación? Digo, porque decían que faltaban las llaves de las unidades, no sé si aparecieron o no. ¿Se avanzó algo desde ayer a esta hora? Bueno, la verdad que a esta hora nosotros estamos a la espera de novedades, a la espera del llamado, así que es una cuestión que lo está manejando, digamos, el ejecutivo municipal en cuanto a sus facultades. La verdad que eso no sabría decirte, pero creo que están trabajando en eso. Bien. Bueno, veremos entonces si esto se soluciona, por un lado para los usuarios que son miles y por otro lado ustedes que son cientos los trabajadores. Sí, sí, sí. Porque tiene dos patas esto, nos olvidamos muchas veces de eso. Una consultita más, Javier, y desde ya te agradecemos esta nota. ¿Cuántos choferes, cuántos conductores están dispuestos a empezar a manejar si la municipalidad sacara mañana a los colectivos? Hay un listado de 152 trabajadores. 152 trabajadores. Bien. Bien. Oviedo, gracias por atender a Radio 1. Estaremos atentos a ver cómo avanza y evoluciona todo esto. Cuarenta y siete minutos de las nueve.